Buenas a todos, aquí seguimos en No El Cry Is Happened Vamos a hacer un par de misiones más Un poco preocupante Vale, se ve que tengo que matar murciélagos Pero ya que vamos, mataré también arañitas Perfecto Y... ¿Qué quería este? Este también tiene una misión así rara Y Lola, Lola, hola Ah, estas no, estas las odio Siento, estoy un poco enfermo A ver, este... ¡Cid! ¿Qué pasa? Venga, dame No Buah, pues esto lo haré cuando tenga mejores armas y mejor nivel Bueno, va, nos largamos o qué A ver, tengo que matar Buah, escarabajos, ¿no? Buah, es que soy muy vago Bueno, va, escarabajitos Hostia Hostia ¿Puedo cortar con eso? Sí Sigue picando Yeh, ¿qué pasa? Ah Bien, 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 bien Sabemos que estás fuerte, Noel, tranquilo ¡Ay! Bien Bien Esto sí que es música Nuts Hacía mucho tiempo que no escuchaba esta canción A ver ¡Hostia! Hostia, claro La próxima fiesta que van a hacer aquí es la de La de No Los enamorados Me faltaba eso, hombre ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, bien. Bien. Pues en verdad está a un nivel más. Hostia, el golpe bajo que quita. Me encanta como pega el pícaro. Bien. 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 Venga, hombre Sí, me va un poquito lento aún Dios, me está empezando a gustar el pícaro Dios, me está empezando a gustar el pícaro Dios, me está empezando a gustar el pícaro Dios, estoy en la tumba del árbol muerto o algo así Ole Eh, hoy estoy bastante bien, eh Mira Gracias por ver el video. ¡Ole! Y me falta una misión por entregar Ah, está ahí Dios Estoy subiendo niveles como nada, como nada Bueno, bueno, bueno Vamos bien Va Y bueno, pues aquí ha sido otra parte de Noelle Christ Happened Y... Seguiré con esto Pero hoy no, que hoy tengo que hacer cosas Así que... Para más, no el Christ Happened Like, suscribiros Y hasta el próximo video PWN Game Reviews ¿Dónde estaba lo que he visto antes? ¿Era esto? No Da igual Esto mola ¡Nieh!